Hola a todos, fans de DC Comics y amantes de las aventuras superpoderosas. En este emocionante episodio, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las variantes de Superman en el multiverso de DC Soy Seywen y es un placer tenerlos aquí en nuestro canal. Antes de continuar, le mandamos un saludo a Comex, muchas gracias por ver nuestro videos y recuerda que la Legión somos todos. El Hombre de Acero ha inspirado numerosas versiones a lo largo de los años, y hoy vamos a explorar algunas de las más notables y sorprendentes, desde realidades alternativas hasta cambios en los poderes y trajes. 1. Superman, Earth-23. Empecemos con una variante única y poderosa, Superman Earth-23, también conocido como President Superman. En esta realidad, Kahl-El es el presidente de los Estados Unidos. Su traje y su capa combinan el azul y el rojo con los colores de la bandera estadounidense, demostrando que su papel como líder va más allá de sus habilidades sobrehumanas. Calvin Ellis como Superman, aquí el último sobreviviente del planeta Krypton nació en Batlo Island, hogar de los kryptonianos de color, y tras ser enviado a la Tierra, estrelló su nave en Mississippi. 2. Superman Red Zone. Sigamos con una historia intrigante. En Superman Red Zone, Superman aterriza en la Unión Soviética en lugar de Kansas. Esta versión comunista del Hombre de Acero muestra cómo su influencia puede cambiar el curso de la historia global. Imaginen a Superman convertido en un símbolo comunista, enfrentando dilemas morales únicos. 3. O'Huberman, Earth-10. Prepárense para una versión de Superman con una perspectiva oscura. En la realidad de Earth-10, conocemos a O'Huberman. Esta versión de Superman es parte del Sindicato del Crimen, el equivalente malvado de la Liga de la Justicia. O'Huberman representa una visión alternativa y sombría del Hombre de Acero lanzado a la Tierra como un bebé del mundo moribundo de Krypton, Kall el aterrizó en los sudetes ocupados en 1938. A partir del cohete que lo transportaba, los científicos nazis aplicaron ingeniería inversa a la tecnología para ganar la guerra, y O'Huberman se convirtió en el héroe de una utopía construida sobre el sufrimiento humano. 4. Superman Red y Superman Blue. Cambiemos de ritmo con las variantes de Superman Red y Superman Blue. Estas versiones surgen de una división de sus poderes entre dos cuerpos. Superman Red representa la fuerza y la agresión, mientras que Superman Blue simboliza la mente y la sabiduría. Juntas, estas versiones muestran la dualidad de su naturaleza sobrehumana. Estos personajes aparecieron por primera vez en 1962 y nos cuenta como los habitantes de la reducida Kandor presionan al Hombre de Acero para que devuelva la ciudad de Kandor a su tamaño original. Entonces Superman toma la decisión de exponerse a una máquina de su creación que lo divide en dos Supermans azul y otro rojo, los cuales se casarían respectivamente con Lana Lan y Luisa Lane. 5. Superman Lord. Y, por último, este Hombre de Acero pertenece a una liga de la justicia alternativa, se caracteriza sobre todo porque Superman cruza la línea del asesinato. Se enfrentó a un Lex Luthor, que se había convertido en presidente de los Estados Unidos, y a través de sus maquinaciones había colocado al país al borde de una guerra devastadora. Miro a los ojos a Lex Luthor y lo asesinó quemándolo con su visión láser. A partir de ahí la liga de la justicia se torna un tanto oscura y se impone el pensamiento de que, el fin justifica los medios. Y ahí lo tienen, amigos, nuestro emocionante viaje por algunas de las variantes más fascinantes de Superman en el multiverso de DC. Cada una de estas versiones nos recuerda que incluso el héroe más emblemático puede ser reinventado de formas emocionantes y únicas. No olviden dejar sus comentarios y compartir cuál de estas versiones les ha dejado más impresionados. Si quieren más contenido sobre las variantes de sus héroes favoritos, no olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima, fans, y sigan explorando el emocionante multiverso de DC Comics, y recuerden que la Legión somos todos.